Jorge Vergara, en la línea telefónica. Jorge, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Quién habla? Gerardo Velázquez de León. ¿Me oyes bien? Porque no oigo nada, pero ¿me oyes? Sí, sí te oímos, Jorge. ¿Ya nos oyes mejor? Un poquito mejor, sí. Te saluda Gerardo Velázquez de León. Jorge, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muchas gracias. ¿Qué te pareció la destitución del piojo, Jorge? ¿Qué pareció qué, perdón? La destitución del piojo Herrera. Bueno, yo ayer lo dije, es algo que tenía que suceder después de los acontecimientos en el aeropuerto. ¿Cómo se toma una decisión de estas por parte de la federación? ¿Hablan con ustedes los dueños o es una decisión individual por parte del presidente de la federación? ¿Cómo se hace un consenso para despedir a un técnico o para generar también la nueva opción del entrenador nacional? ¿Se les consulta o es una decisión individual? No, bueno, en casos graves como estos hay una consulta telefónica a todos los dueños y una vez de un consenso. Luego se toma la decisión ellos y la llevan a cabo. Jorge, te saluda Rafael Ocampo. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Bien, Jorge, más allá de la decisión ya tomada, que yo digo que el piojo se corrió solo, desde que fue incapaz de dominar su carácter violento, desde que le faltó esta inteligencia para saberse situar, Jorge, nunca te ha temblado la voz para decir responsable. Soy yo creo que de eso de María, cumple haciendo el anuncio, mencionando los principios que se deben de regir, pero no hubo más espacio para decir, ¿por qué se propició esto, Jorge? ¿Tú crees que es simplemente por un personaje incontrolable o crees que faltó orden y disciplina y de parte de quién, Jorge? Yo creo que avanzar, él debió haber renunciado y pedido disculpas, es algo que debía haber sucedido por dignidad y por responsabilidad. No lo hizo, tristemente, fue de eso el que dio la conferencia de prensa. Yo siento que la disciplina, la selección se relajó, desde el momento en que le permiten dedicarse al estrellato comercial, creo que se empezó a perder el rumbo. Y por supuesto la disciplina en el equipo, el ver jugadores que tuitean, que apoyan a su entrenador en este acto violento, entonces es muy grave lo que sucede. Entonces, pues tenemos que retomar con una gente que tenga los pantalones, que pese en disciplina, que meta orden, y que haga respetar los reglamentos, y por supuesto, permita que entiendan a los jugadores, que son gente pública que se dedica al fútbol, y que todos estamos en el fútbol, nos gusta o no nos gusta, somos sujetos de críticas y de comentarios, y tenemos que tener la inteligencia suficiente para dejarlo para atrás. Le saluda Luis Castillo, Jorge, con todo eso que nos dice, ¿se equivocaron ustedes al darle continuidad a Héctor González Iñárritu como director de Selecciones Nacionales? Mira, yo quisiera tener más elementos a la mano para poder contestarte eso. Yo, por ejemplo, Chivas está pidiendo información, y en cuanto la tengamos podemos contestar esa pregunta. Oye, Jorge, ahora lo que sigue es por dónde y a quién. Hemos visto que la silla o el puesto de seleccionador nacional resulta realmente complicado en términos de que se requiera a veces una persona muy inteligente, muy paciente. ¿Tienes una idea? Porque se ha buscado mucho en los últimos años gente de fuera, tú has sido promotor muchas veces de este tipo de personajes, que venga y que reordene, a la manera tampoco ha funcionado, la gente de dentro tampoco puede con el paquete, ahí están los resultados. ¿Por dónde se tiene que ir el fútbol mexicano, Jorge, en estos momentos? Yo creo que necesitamos una gente muy fuerte, con mucha autoridad, con mucho conocimiento, mucho respaldo para que metan en orden a la selección, y por supuesto nos dio a buenos resultados. Fácil no está la gente que tiene que buscar los candidatos en el tiempo difícil, pero tenemos que encontrar a alguien adecuado para este momento y para la selección, sobre todo tomando en cuenta el talento que tenemos en este momento, que es mucho el talento. No podemos desperdiciar la gran oportunidad que tenemos por el frente. Así de bote pronto, pues esto es de nombres, Jorge. ¿Cómo quién se te ocurre que pudiera ser? ¿A quién propondrías tú? A ver, ¿por qué no proponemos un comentarista de televisión? ¿Cómo quién te gustaría de los comentaristas? Estoy bromeando. No te puedo dar nombres ahorita. Sinceramente, sería el responsable de mi parte hablar de nombres, porque primero tenemos que encontrar el perfil y luego si está ocupado o no ocupado, o sea que es todo un proceso que tiene que ser muy rápido, pero tenemos que respetar el proceso. ¿Pero tendría que ser de casa o tendría que ser de volteando hacia otras latitudes? De donde sea, de la luna sí es necesario, pero que sea el más adecuado posible. Jorge, en algún momento, cuando vino el tema de Erickson, tú integrabas esta comisión de selecciones. ¿Tú crees que fue un error desaparecer esta comisión, que hubiera propietarios, presidentes, bien integrados, que estuvieran de cerca, como hoy el Comité de Desarrollo, el Comité de no sé qué? ¿Tú crees que esa sería una solución? ¿Que los dueños, que presidentes, estén más de cerca de la selección? ¿Tú propondrías que se regresaran y fueran propietarios, presidentes, que siguieran muy de cerca la gestión de la selección? Yo sí creo que tenía mucho beneficio, obviamente había supervisión permanente, como en las otras comisiones, y tal vez sería bueno que las restabáramos. Oye, Jorge, hablando de dineros, mucha gente ahorita puede empezar a mencionar nombres, desde personajes que pueden ser apetecibles, como un Ancelotti, como un Klopp, en fin, nombres van a salir sobrando. Pero sabemos lo que se cobra en ese tipo de personajes. Te hablo de 8 millones, 10 millones de dólares anuales, y no es que euros. ¿Para cuánto nos alcanza, o para cuánto le alcanza a la Federación Mexicana de Fútbol para contratar un técnico con un contrato anual? Bueno, yo creo que tenemos que, esta vez, buscar lo mejor recursos que tiene la selección, y tenemos que entender que necesitamos al mejor para poder lograr aprovechar el talento, y una vez por todas, generar un triunfo, como equipo mundialista. Así es que, pues yo no creo que sería el punto a preocuparse, porque la selección tiene recursos. O sea, se puede, tú autorizarías como propietario, como miembro de esta asamblea, que de pronto, si hubiera el caso, estoy yo mencionando las cifras, ¿no tú, si se tuviera que pagar 10 millones de dólares por un entrenador al año que se pague, si él garantiza que el proceso se reordena y va a crecer? Yo sí creo que tendríamos que pagar mayor cantidad innecesaria para traer a la mejor gente posible. Pues sí, es que sí hay el dinero, Jorge, sí lo hay. Ahora, en el tema, yo lo he dicho el día de hoy en el periódico, lo he venido diciendo, Jorge, en los últimos días, desde que estábamos en la Copa Oro y en la Copa América, esto no es solamente, Miguel, lo que ha sucedido también con algunos jugadores, en específico con los hermanos dos santos y esas fotografías que se han publicado después de ganar la Copa Oro, ¿qué te parece a ti? Mira, lo que publican, las fotos no las he visto, lo que publicaron en Twitter se me hace muy equivocado de su parte, el apoyar la violencia se me hace totalmente equivocado, creo que esa no es la manera, tienen que madurar, tener jugadores que sean ejemplo del país, es ejemplo para los jóvenes, ejemplo de lo que todos creemos en el fútbol, entonces es algo que tiene que cambiar, definitivamente. O sea, si tú fueras el presidente de la Federación Miquel de Fútbol, ¿lo sancionarías? Claro, definitivamente. Yo veo, Jorge, también como observación personal, y mira que nos hemos soplado la gran mayoría de los viajes con la selección, que ciertas figuras han secuestrado a la selección, que Héctor González Iñárritu se hizo amigo de ellos, que no estableció una autoridad y una distancia, que se hizo amigo del piojo y no pudo marcarle pautas de comportamiento, pero al final los que generan esto son las vedettes, que se vuelven jugadores de fútbol, que ordenan y se ponen a poner, se meten en terrenos que no tienen que meterse, Jorge. Estoy de acuerdo contigo, al final de cuentas, recordarán el suceso de Néstor, fue ocasionado por un grupo de jugadores, y eso es lo que sucede cuando entregas el poder, y mira que soy experto en eso. Jorge, ya nos dijiste, no quieres dar nombres de entrenadores, ¿cuál sería tu favorito? Pero sí es importante para la gente que nos digas, ¿cuál es el perfil para ti que debe tener el entrenador de la selección nacional? Bueno, aparte del fútbol que sea excelso, que sea ofensivo y espectacular, una gente con muchísima autoridad y liderazgo, moralmente muy comprobado, a una edad que le permita la madurez emocional, y que le permita llevar a cabo y aguantar la vara bien aguantada, porque, caray, porque un periodista se maltrata, por llamarle de una manera, o comenta cosas suyas que no te gustan, y reaccionar de esa manera, pues no puede ser. Es algo inaudito, no puede suceder. Ese personaje que tú perfilas, que estoy completamente de acuerdo, ¿existe ahorita en el fútbol mexicano? Yo creo que por ahí hay uno que otro en el fútbol mexicano, y también hay varios en el fútbol extranjero, y es que tenemos que encontrarlo. ¿Cuándo van a sesionar? Y perjudicar al equipo. ¿Cuándo van a sesionar, Jorge? Porque hoy deseo de María, que en principio toma el mando de la federación, el primero de agosto, pero yo entender que esto lo tiene que platicar con ustedes, que tiene que ser algo colegiado, que tienen que definir el proyecto. ¿Ya hay fecha para reunirse? No, todavía no. Dale chance, apenas acaba de terminar, y él toma posesión, y yo primero, y es que creo que será en los próximos 15 días, tres semanas, por ahí. Ok. Pues bien, Jorge, muchas gracias por tomar la llamada, como siempre, muy claro y contundente en los conceptos. O sea, esperar, pero sí, el tiempo se agota, creo que tiene que ser rápido, ¿eh? Así nos surge, sí, claro que sí. Oiga, señor Vergara, aparte de selección, yo le tengo una pregunta. ¿Cómo toma esto que pasó el viernes, que si fue trampa o no, que no les pusieron el aire acondicionado allá en Veracruz, más allá ya del comunicado que emitió Veracruz? Bueno, mira, yo creo que es algo que se repite constantemente con Veracruz y con Reynoso, y que tiene que ser checado e investigado por la federación. De ahí en fuera, Chivas tiene que dedicar a buscar ganar, a pesar de aire acondicionado o no aire acondicionado. No puedo usar de excusa ninguna de las trampillas por ahí que nos pongan. Tenemos que ser un equipo que gane a como dé lugar. Así es que para mí es un asunto que la federación tiene que investigar, y para Chivas es un asunto que pasó, y que tenemos que seguir adelante y lograr ganar. Pero fíjate lo que ha pasado de años, porque recuerdo muy bien aquella final de ascenso, cuando tenías al tapatío, que llegó Ibarcis Niega, cuando era todavía el director deportivo, presidente deportivo de Chivas, a revisar el vestidor del Nou Camp, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Dentro de lo que ha pasado de años, y Reynoso sigue haciendo lo mismo, alguien le tiene que poner un alto. Va a haber la presión suficiente para que Reynoso se haga una investigación y se tome una decisión, pero mientras que son peras o manzanas, nosotros tenemos que dejar el pretexto a un lado y seguir adelante. A mí me gusta la postura que tienes, porque eso claro que no elimina la exigencia, y qué bueno que están así las cosas. ¿Cómo va todo por Chivas, Jorge? ¿Ya más tranquilos todos? Pues mira, yo estoy tranquilo porque es talento. En el primer partido nos equivocamos, van a acomodar al talento, según yo, pero ya lo hablaré con Chef hoy después del partido de Copa, que espero que vamos a ganar, y después les voy a hablar con él. Y del tema aquel, que en algún momento hablamos todos contigo, con el tema con Angélica, ¿cómo van las cosas? Pues van, van en proceso, vamos positivamente logrando comprobar lo que hemos platicado, y seguramente no quiere negociar, pero seguimos trabajando para lograr el resultado. ¿Nada en lo personal de acercamiento con ella, nada? Sí, sí hubo un acercamiento y no fue infructuoso, no hubo posibilidad. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, un fuerte abrazo y suerte lo que venga. Igualmente. Gracias. Hasta luego, abrazo. Gracias a Jorge Vergara.